¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están, amigos? Bien, gracias por atendernos. Qué bolonqui, ¿no? Guillermo, entrar nuevamente en el pasado con estas situaciones que deberían de estar, no sé, gatillándose automáticamente después de tantos años de experiencia de inflación y de todos estos desacuerdos, ¿no? Sí, coincido con vos. Lamentablemente con las cámaras empresarias, financieras o bancarias es un poco difícil porque la verdad que miran su propio ombligo y hacen propuestas que son realmente hasta irrazonables. ¿Cómo ha sido la negociación en este último tiempo? Mirá, nosotros tenemos una paritaria que venció en diciembre del año pasado. Lo que hicimos fue acordar una suma fija para enero, febrero y marzo y a partir de allí empezar a discutir en estos meses. Lamentablemente no hemos podido llegar a un acuerdo. Todo lo que nosotros propusimos en su momento, cuando se inició esta discusión, fue, bueno, muy bien, ¿cuánto dicen los bancos que va a hacer la inflación? Porque los bancos en sus expectativas, en sus reportes que hacen a bancos centrales, técnicamente hay uno que se llama reporte expectativa de mercado, dicen que la inflación, según cada entidad tiene su propio analista económico, todos la ubican entre el 57 y el 64%, o 58 y el 64%. Nosotros decimos, bueno, discutamos en torno a ese número, hablemos de ese número. En las primeras propuestas vinieron con un ofrecimiento del 45%. Lógicamente fue rechazado, se continuaron las negociaciones y a último momento, en el día de ayer, o mejor dicho, anteanoche, se había llegado un acercamiento con la Cámara que nuclea los bancos oficiales, cuando le trasladan ese intento o ese principio de avance de acuerdo, las cámaras privadas, sobre todo las cámaras extranjeras, estas que han ganado dinero enormemente en todo el mundo, y sin importar si estamos en guerra, en pandemia, en crisis, los bancos ganan, ellos ofrecen un 55% en 8 cuotas, 7, 8 cuotas. Lo que implica que estemos siempre corriendo la inflación de atrás, haciendo un análisis de lo que ofrecen y los tramos como lo ofrecen, pero estaríamos perdiendo de los 12 meses en 7 meses contra la inflación y eso para nosotros es inadmisible porque nosotros lo que pretendemos, y un poco siguiendo lo que viene diciendo el presidente de la Nación, es que los trabajadores tienen que al menos mantener el poder adquisitivo frente a la inflación. ¿El gobierno ha intervenido en el conflicto? El gobierno marca, como quien dice, una pauta general, luego brinda el ámbito de discusión que es el Ministerio de Trabajo de la Nación, y a través de las entidades oficiales, como fundamentalmente es el Banco Nación, que es entre el Banco Nación, Banco Provincia de Buenos Aires, y algún otro banco, Banco Ciudad, que son los bancos estatales, tienen la mayor cantidad de trabajadores en todo el país, ellos se sientan y discuten con mayor responsabilidad, se acercan a los números y es una cuestión de ajustar detalles, es lo que se hace habitualmente. Y después, el resto de las cámaras que son el número de trabajadores, si bien son importantes, porque bancos como el Santander, el Valencia, el francés, son bancos con un número importante de trabajadores, terminan por ahí acompañando, ajustando a uno u otro detalle. Bueno, en este caso, lamentablemente, la banca extranjera se mantiene inflexible y es imposible hablar. Guillermo, ¿qué afecta exactamente el paro en el día de hoy? Bueno, en realidad, primero, es por las 24 horas del día de hoy, todo lo que tenga que ver con atención al público, con atención y recarga de cajeros automáticos, es decir, los cajeros automáticos se cargaron ayer, se van a volver a cargar mañana, y una nueva modalidad que estamos teniendo, que es todo lo que tenga que ver con desconexión de los sistemas informáticos, que en muchos casos los compañeros manejan desde sus hogares. Esto es parte de la discusión o pretendo. ¿Eso tiene un visto legal, digamos, estaría amparado por la acción del paro? Sí, sí, en realidad, bueno, esto es parte incluso de la discusión, porque a veces uno, para simplificar las explicaciones, se ciñe a lo que es la cuestión económica, que es la más fácil de entender. Pero hay toda una serie de cuestiones que se discuten en la paritaria, entre ellas, en este momento, algo que para nosotros es muy importante, y es discutir con seriedad cómo vamos a hacer que el impacto tecnológico no genere un detrimento en los números de puentos de trabajo. Porque me imagino, Guillermo, que ahí hay empresas privadas que están tercerizadas en cuestiones de seguridad, hay un montón de gente afectada alrededor de la tarjetita de débito que uno introduce en un cajero a veces, o entrar en un home banking, ¿no? ¿Cómo van a lograr sincronizar todo esto? ¿Por qué todo el mundo baje los brazos? En realidad, nosotros, a los que nos referimos nosotros es, los trabajadores bancarios, hasta hace dos años, estaban sentados en una sucursal, y que producto de la pandemia, tomaron una modalidad de teletrabajo. Esto se da mucho en las entidades privadas, sobre todo en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. En el interior del país esto no es tan significativo. Hay casos, pero no es tan significativo. Es decir, es un trabajador bancario que hasta hace dos años compartía el escritorio, estaba sentado al lado uno del otro. Bueno, ahora uno de ellos, hay casos en que están en su hogar. Nosotros decimos, bueno, vos, tu derecho a la huelga implica que no trabajes. Por lo tanto, no te tenés que conectar. Esto, nosotros entendemos que está totalmente amparado por la ley, está previsto en la ley de teletrabajo. La cuestión es que los bancos no terminan de implementar la ley de teletrabajo. Y eso es otra de las cosas que reclamamos, porque la ley de teletrabajo dice, por ejemplo, que se le tienen que brindar los elementos necesarios, sea de computadora, notebook, o como lo quieran llamar, la conectividad, la silla adecuada para que esté una persona sentada durante siete horas y media frente a una máquina. Bueno, todas estas cuestiones no se discuten con seriedad, no se aplican y son parte de esta discusión. Guillermo, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo consideran que va a continuar? Bueno, nosotros tenemos toda la esperanza que este paro de hoy, que va a ser contundente, como son los paros bancarios, haga reflexionar a las entidades y mañana nos podamos sentar a debatir y a discutir con una seriedad, con números más razonables, como corresponde a una discusión paritaria en la que dos partes discuten para llegar a un acuerdo. Hoy a la tarde nosotros tenemos en forma virtual, a través de las aplicaciones que se utilizan hoy en día, un encuentro nacional de secretarios generales con los secretarios generales, con el secretario general nacional, compañero Sergio Palazzo, y el resto de la conducción nacional, del consejo directivo, y ahí seguramente se van a empezar a plantear lineamientos de cómo va a seguir esto en caso de que no haya un acuerdo. Sin duda, que si no hay un acuerdo, las medidas de esfuerzo se van a intensificar. Eso todavía no lo tenemos definido porque no sabemos cómo va a seguir la discusión. Guillermo, para tener un dato asociatorio, la nota nada más, y posicionarnos, ¿tenés idea cuál es el sueldo de base en este momento de comienzo de un empleo bancario? Sí, en realidad, el inicial está cobrando de bolsillo alrededor de 85.000 pesos. Depende un poco si es casado o soltero, si tiene hijo, porque ahí empieza a jugar ganancias, que ya nosotros... ¿Con una jornada de 6 horas de trabajo u 8 horas? 7 horas y media. 7 horas y media. 7 horas y 30 en nuestro horario de trabajo. Bien, bien, perfecto. ¿Falta personal en las entidades? Bueno, si vos vas a un banco y te toca ser atendido, te vas a dar cuenta que sí, porque las demoras están. Si vos hablas con los banqueros, miran no sé qué cuadros de control, como hacen ellos habitualmente, sentados en una computadora y analizan no sé qué tipo de cantidad de operaciones, y te dicen que no, que sobran. La verdad es que si uno tiene un problema con un banco, se da cuenta que falta personal, porque lo primero que sucede es llame el 0810 o baje la aplicación, no sé qué, bancate. Y una vez que entra en ese tipo de círculo vicioso, por lo general sucede que el cliente termina en una sucursal atendiendo por un trabajador bancario absolutamente molesto, porque el cliente no solamente no se le resolvió el problema, sino que pasó un tiempo y se enojó y se le agarra con el cliente. Es verdad, a veces es verdad. Otras veces también pasa que no hemos tenido el tiempo necesario de vida como para ayornarnos a las mejoras de los sistemas, ¿no? Entonces uno va quedando como atrasado en esta transición que es al mundo digital, a lo que no se ve, sin embargo puede funcionar. De hecho, las generaciones venideras lo manejan mucho más fácil, pero estaríamos entrando en una discusión de esta intrínseca que no nos llevaría a mucho. Es una discusión muy interesante y agrego otra cosa. No todos los clientes tienen la posibilidad tecnológica, no solamente de conocimiento, sino la capacidad de conectividad, los elementos necesarios, como para que funcione, porque muchos de nosotros hemos intentado conectarnos y el relojito empieza a girar. Entonces, a veces está mucho disfrutado, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que adaptarse a lo que no está sencillo. Pero bueno, sí, por eso digo, podríamos discutirlo, porque cada vez que uno baja un video de YouTube para ver cómo se divertían en la cancha, en alguna pelea o lo que fuera, consume en unas 100 veces más lo que una página de entrada de consulta bancaria consumiría en datos. Pero bueno, y generalmente todos tenemos datos. O sea, en eso hemos evolucionado. Me parece que lo que falta es este acercamiento al conocimiento, romper la barrera. Por eso tiene una gran responsabilidad muchas veces lo que se paga como servicio de sistema, que sea el mejor, el que más se acerca, ¿no? También le harían la vida mucho más fácil a ustedes, que es a la interfase que recibe la cachetada del cliente enojado, cuando logra andar con un empleado, el cliente está enojado a veces, ¿no? Sin duda. Y también yo creo que está faltando una suerte de campaña de concientización o de capacitación para que los sistemas que existen sean utilizados de la mejor forma, incluso por los clientes. Y que no suceda como ha sucedido y seguramente han tenido casos ustedes también por allí, de fraudes informáticos. Porque la gente, en muchos casos, es engañada. Bueno, sí. Entonces, bueno, falta un poco de eso. Ha crecido en forma increíble el delito informático, cosa que antes quizá estaba un poco más controlado por el hecho de ser manualizado toda la actividad, prácticamente, ¿no? Exactamente. Era más controlable, había un gerente, había caras visibles que se tenían que hacer responsables y hoy muchas veces entra alguien, sabe Dios, de qué punto del mundo, a través de un teléfono y hace un estrago, ¿no? Guillermo, hagamos una aclaración antes de cerrar la nota. En el caso de la ciudad de Pinamar no depende de la delegación Mar del Plata, de la bancaria, ¿verdad? No, no. No, nosotros tenemos actuación en la zona de Mar del Plata y por la costa llegamos hasta Santa Clara. Ok. El mar está dentro del ámbito de actuación de la seccional Chascomús. Chascomús. Y hay una coincidencia absoluta con el delegado de nuestra zona, ¿verdad? Sí, por supuesto. Esa es una medida a nivel nacional. Hoy va a estar el compañero compartiendo el encuentro virtual y como decimos, es un paro lanzado a nivel nacional para todas las entidades públicas y privadas en todo el país. Muchas gracias, Guillermo, por atendernos. Un abrazo. Adiós. Muchachos, el que nos escondió es en broma, ¿eh? Tenía que sacar plata.